¿Qué es lo que se ha logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Con nuestros principios y avanzando en la prosperidad compartida, en la soberanía alimentaria, en la soberanía de nuestro país, en el desarrollo económico con justicia y con bienestar, y también con la sustentabilidad. Saben que hemos hablado que nuestro objetivo no es sólo el crecimiento económico, sino es el desarrollo con justicia, con bienestar, y también respetando al medio ambiente. Tenemos claro que hay un mandato del pueblo de México y que no vamos a traicionar ese mandato. Me siento muy orgullosa, contenta de que quienes están el día de hoy aquí hayan aceptado formar parte de nuestro equipo. Son hombres y mujeres de primera, con experiencia, y que además nos van a ayudar mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años. Inicio leyendo sus nombres y sus currículums. Marcelo Ebrard Casahugón, secretario de Economía. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y cuenta con una especialidad en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración en París, Francia. Ustedes saben, fue secretario de Relaciones Exteriores del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta junio del dos mil veintitrés. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México del dos mil seis al dos mil doce y durante dos mil nueve presidió el Consejo Mundial de Alcaldes para la Acción Climática. Se desempeñó también como secretario de Desarrollo Social con el presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y secretario de Seguridad Pública. Tiene una amplia experiencia. Estoy muy contenta de que Marcelo nos acompañe. Y además, el día de ayer presentamos los ejes centrales de nuestro proyecto de desarrollo económico. Marcelo está convencido de ello y estoy segura que es la mejor persona para que nos apoye y juntos podamos desarrollar este proyecto de prosperidad compartida. Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella va a formar parte o será la secretaria de una nueva secretaría. Vamos a elevar el nuevo CONACYT a rango de secretaría. La secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es licenciada, maestra y doctora en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desarrolló su estancia postdoctoral en la Universidad de California. Tiene doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Guerrero por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Saben que del 2018 al 2023 fue secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la Ciudad de México. Fue secretaria ejecutiva del Espacio Común de Educación Superior de México, ECOES. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y además fue la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia. También es un honor que Rosaura nos acompañe en esta secretaría y además tiene una tarea adicional. Ella va a hacer el proyecto de las universidades nacionales, Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Él será secretario de Relaciones Exteriores. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad de Minnesota. Realizó una residencia en psiquiatría en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Tiene 20 doctorados honoris causa, entre ellos por las universidades de Alcalá de Henares de España, Montreal en Canadá, Universidad Estatal de Arizona, Nacional de Colombia y La Habana, entre otros. Y es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2018 al 2023 fue embajador de México ante las Naciones Unidas, por supuesto rector de la máxima Casa de Estudios de 1999 a 2007 y dentro de la UNAM ocupó distintos cargos, entre ellos también director de la Facultad de Medicina. Se ha desempeñado como asesor del PNUD, fungió como secretario de Salud, vicepresidente de la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra y presidente de ONU-CIDA. Es miembro de varias sociedades científicas. Ha sido presidente también de la Academia Mexicana de la Ciencia y de la Academia Nacional de Medicina. Por su trayectoria destacada, también es premio nacional de ciencias y artes. Es un honor también que, quien nos acompañó como coordinador de diálogos por la transformación, sea parte del gabinete, como secretario de Relaciones Exteriores y por supuesto con los principios constitucionales que rigen nuestra política exterior. Alicia Bárcena Ibarra. Ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella es licenciada en Biología. Su origen es justamente los temas ambientales. Tiene estudios de maestría en Ecología por la UNAM. Cuenta con una maestría en Administración Pública por Harvard. Tiene tres doctorados honoris causa por la Universidad de Otlo, la Universidad de La Habana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el tres de julio de dos mil veintitrés y hasta el treinta de septiembre, ella va a seguir fungiendo como secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue embajadora de México en la República de Chile. Fungió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, de dos mil ocho a dos mil veintidós. Fue jefa y vicejefa de gabinete del secretario general de Naciones Unidas, coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y coordinadora del proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En México también se desempeñó como subsecretaria de Ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Fue directora del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos y es autora de diversas publicaciones. Es un honor también que Alicia Bárcenas, que tiene un reconocimiento nacional e internacional, haya aceptado ser parte de nuestro gabinete como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio Verdeguez Acristán, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Él es licenciado en Ciencias de la Agricultura por la Universidad de Arizona, cuenta con una maestría en Ciencias de Agronomía, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Wellington en Holanda. Participó en el Grupo de Diálogos por la Transformación y coordinó el Eje de Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria. Él ha estado en contacto con campesinos, organizaciones, desarrollando nuestro programa, que parte del programa que ha desarrollado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuenta con una amplia trayectoria en la promoción del desarrollo agrícola en México, en América Latina y el Caribe. Fungió hasta agosto de 2022 como subdirector general y representante regional de la FAO de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Entre 2004 y 2011 fue miembro y presidente de la Junta Directiva del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo. Es un convencido de sin maíz no hay país y que no debe haber maíz transgénico en México. Fue coordinador del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo con Cohesión Territorial que reúne a la fecha 12 proyectos y programas de investigación aplicada, asesoría a gobiernos y desarrollo de capacidades en 11 países de América Latina. Tiene una base... ... ... ... ...